Muchas gracias. Para nosotros es un placer poder compartir música así con ustedes. Es la primera vez que estamos todos juntos en un escenario y espero que habéis disfrutado. Vamos a terminar un poquito como es típico un fin de fiesta para que os quedéis un poquito más a gusto. ¡Gracias! 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 Música ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aquí está mi no montañé, está mi no montañé, está mi no montañé, que si no tiene dinero, tiene una buena mujer! ¡Aquí está mi no montañé, 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 está mi ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!